Hola niños y niñas e indefinidos, bienvenidos al canal de José Luis César, vamos a aprender a hacer la regla de la división. ¿Estáis aquí o no? Ay, que no se ve. Casi la va. Claro, si no pone el proyector no se ve, usted lo estáis viendo, Hugo estáis viendo la pantalla, pero... Vamos a ver. ¿Ves que Jesús está mirando lo malo que yo hago? Yo creo que está obsesionado conmigo algo. Dividendo. Uy, dividendo iba a poner. Dividendo. Divisor. Cosciente. Resto y comprobación. Lo que os he dicho, vamos a ver. Antes de nada, como todos estos son números, los voy a pegar a toda la derecha. Los voy a hacer un poquito más ancho. Este que no cabe. Lo voy a poner bonito. El borde que ponenlo siempre. Todos los bordes. Luego el borde grueso, que no gordo, se vaya a enfadar alguien. Borde grueso. Y hoy estoy creativo. Voy a poner un tipo de letra más espectacular. Pone ahí... Uy, 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 uy. Esa no. Gigi. Gigi es que no se lee. Cun chun chun chun. Esta, que parece a que pasa antigua. Pedro, Oscar, aquí. ¿Está aquí o no? Ahora lo voy a asustar de chiquillo. Yo no veo normal. Venga, dividiendo. Uy, los colores, los colores. Los colores. Espera, espera. Colores, colores. Colorines. Y luego selecciono esto, le doy a control y voy seleccionando así. Una sí, una no. ¿Habéis quedado con lo de control o no? Os voy a tener que tener una caja con dos, para que os enteréis. No muy oscuro, porque si no, no salen las letras. Era siete, dos, ¿no? Y ahora lo pongo. ¡Igual! Fijaros cómo sale la fórmula ahí, lo veis o no. Cociente. Y ahora al abrir el paréntesis, me dice numerador. ¿Cuál es el numerador? Punto y coma. Denominador. ¿Cuál es el denominador? El de abajo. Cierro el paréntesis y le doy a intro. Ya está. Fijate qué cosa. Resto. Empiezo a escribir. Igual. Reci... Mira. Ya está. ¿Por qué no le cambian el nombre? Le ponen resto. Y voy a escribir a ese. Le voy a decir... Virgue ahí. Cambia... Residuo, número, es el dividendo. Y número divisor, es el divisor. Comprobación. Hemos dicho que es igual. Divisor, 2, por cociente, 3, 6, más, resto, 1, 7. Agarra la burribeta. No puedo creerlo. Venga, eso le dimos un número. ¿Otra vez 7? El 3. ¡Joder! ¡Grande! 173. 133. Agarra, dime un número. Tanto, tanto, no, del 1 al 10. ¿Cuál es el 10? Ya está. Y ya tiene mi niño, ya tiene ahí para comprobar sus divisiones. Niño, ven para acá. Venga. Ponte ahí y haz las divisiones y luego las compro con el ordenador. ¿Y encontrarás el DPP? No sé. La fórmula lo ocupa todo. ¿Por qué pone eso tan raro? Armohadillas. Y entre exclamaciones. ¡División 0! Porque estoy intentando hacer una división en 3-0. Si yo hago una fiesta de cumpleaños. Invito a 10 amigos. No viene ninguno. Y tengo una tarta. ¿Cuánto se come cada amigo? Ninguna. No. Me la como yo entera. Yo no puedo dividir la tarta si no tengo amigos para repartirla. Entonces, tengo que tener... Tengo 20 tartas y tengo 4 amigos. Pues le toca 5 a cada una. Tengo 31 tartas. Tengo 5 amigos. Le tocan 6 a cada una y me sobra una tarta. Tengo 18 superhéroes de Marvel. Y hago 4 grupos. Me sobran 2. Me sobran Spiderman y Doctor Extraño. Se ha quedado por ahí. Tengo 2... Soy un jugador de fútbol del Madrid. ¿Eh? Y tengo 200 millones de euros. Y lo divido en 5 partes. Y defraudo... Espérate, ¿cómo me cuento defraudo? ¿Eh? Que yo no he dicho de qué equipo. Yo he dicho del Madrid. Ya el Madrid puede ser cualquier cosa. ¿Eh? Que yo soy un donante muy bueno, ¿eh? Que yo dono a los pobres. Claro, claro, campeón. En fin. Hay una cosa. ¿Por qué las docenas son docenas? ¿Por qué los huevos van en docenas? Y no en otra cosa. ¿Por qué? Y si. ¿Por qué? 10 solo puede repartir de dos maneras. En grupos de dos. O sea, dos. Cinco y cinco. O en grupos de cinco. Dos grupos de cinco. Pero, 12 huevos tú los puedes repartir entre dos. Entre tres. Entre cuatro y entre seis. Hay más maneras de repartirlos. Por eso los huevos se venden en docenas. ¿Cómo vi que he dado? Normal. Normal, ¿no? Se le aprende cosas nuevas y eso. No es curiosidad y eso no. No, pero yo no sé. Ya, ya, no, no. Si no, ya está. No pasa nada. No va a salvar la vida. Ya, ya, bueno. ¿Vale? Fácil, ¿no?